Es que no, es que fueron 12 veces, dos años consecutivos que Católica enfrentó a Sao Paulo. En esa semifinal fue el 2012 y en el 2013, partido que se jugó acá, ganó 4 a 3. Sao Paulo en la gran tarde de Rogero y Senna. Cómo no. Qué memoria, Marcelo Díaz. Acá está Cordero, Marque, el centro, arriba Bravo. El chiquitito. Rojas, la pelota no sobró. Acá está ganando Rojas. Difícil por aire, eso todo, es de un metro noventa, pelota para Marc Gutiérrez, abajo, gol. ¡Gol! De la Católica a 7 minutos del término del partido, aclarando el pájaro Gutiérrez. Una noche difusa, una noche complicada, una noche brava ante Danubio. Para que se paren todos en San Carlos, el pájaro Gutiérrez y la solución vino del banco. La Católica a 1, Danubio a 0, anotó Gutiérrez para el equipo del comandante. Sí, pase genial de Diego Rojas, que un poco, se dan cuenta ustedes, un poco es obligado por el sprint de Mar González. Ve a Gutiérrez hacia atrás, borde internos y zurdazo cruzado. Me gusta la concepción de la jugada, porque se genera de alguna manera con las cualidades y virtudes de los tres jugadores que han sido notables en este segundo tiempo. Importante el alza de Diego Rojas, Mar González genera un cambio en el equipo y Gutiérrez, como lo pedía su técnico, entra a definir el partido.